vean el nuevo samsung galaxy z flip 5g se abre y es como un móvil normal no lo ves mira que alta calidad 5g y se plega y no ocupa nada y con una pantalla y luego se abre es como un móvil normal no lo ves como un móvil normal pero se pliega y no ocupa nada samsung galaxy flip 5g de samsung el último tecnología como el folder pero se abre hacia arriba